Bienvenidos a su curso, a su asignatura de Metodología de la Investigación. Será un recorrido interesante y muy fascinante para empezar nuestro camino como investigadores. Recorramos algunas imágenes actuales del quehacer científico. Por ejemplo, este año ha sido el primer año en el cual hemos podido ver los agujeros negros que predijo Einstein ya el siglo pasado. De igual manera, como ustedes saben también, estamos en la época de la neurociencia. Estamos comprendiendo cada vez más cómo trabaja el sistema nervioso, cómo trabajan las neuronas, los nervios. De igual manera, es de todos los días nuestro trabajo con los chips, los teléfonos celulares, las plataformas, todo el trabajo en Internet, la virtualización. De igual manera, todo el avance que ha hecho el ser humano en su estudio del ácido desoxiribonucleico. Ya como ustedes saben, el ser humano ha logrado leer, ha logrado decodificar el genoma humano. Ahora estamos en la fase de interpretar qué significa cada parte. A nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, también vemos hazañas tremendas, como por ejemplo, aprecian acá en la imagen, ese pequeño gigante llamado Taipei 101. Un edificio con casi 600 metros de altura que deja pequeños a los demás rascacielos. Y, cómo no hablar de todo el avance que el ser humano está haciendo en este tiempo acerca del estudio del cerebro. Si analizamos estas imágenes que hemos visto, hay un factor común, ¿no? ¿Cuál es ese factor común? El factor común se llama investigación. Y para hacer investigación, tenemos que aplicar el método científico o uno de los métodos científicos. Esta asignatura tiene ese propósito. En esta asignatura vas a poder comprender, aprender todos los procedimientos del método científico. Vas a salir totalmente capacitado para poder aplicar los paradigmas de la investigación científica, los enfoques, utilizar los diseños de investigación que tú necesites. Vas a salir totalmente preparado para desarrollar la investigación que tú desees hacer. ¿Cómo vamos a aprender? Sobre todo, vamos a utilizar aprendizaje experiencial. ¿Qué significa? Que vamos a aprender a investigar investigando. Y, sobre todo, vamos a aplicar esa investigación en el campo de tu carrera, en el campo de tu profesión. De igual manera, vamos a... ¿Cómo aprenderemos? Utilizando, resolviendo muchos casos. También va a haber mucho de trabajo en equipo. La mayor parte de actividades se harán en equipo y de manera colaborativa. Porque ya no es tiempo de aprender solos. Ahora tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y en la asignatura también habrá mucho de aula invertida. ¿Qué quiere decir? Que varias actividades las harás en tu casa. Y vas a venir con tus productos al aula de clase para socializar tus resultados, para socializar tus conclusiones con tu equipo y, a su vez, con el aula. Utilizaremos muchos recursos tecnológicos. Entre los principales, el Google Drive. Cada equipo tendrá una carpeta en el Google Drive en la cual irá construyendo los productos del ciclo. De igual manera, vamos a utilizar la plataforma llamada Turnitin. Tú sabes que mucha gente le tiene miedo al Turnitin porque detecta el porcentaje de copia que tiene tu trabajo respecto a los demás trabajos que existen en el mundo. Pero, te voy adelantando que en este ciclo, tú vas a querer mucho al Turnitin. Lo vamos a estimar mucho. ¿Por qué? Lo vamos a usar sobre todo para aprender. Nos va a enseñar a redactar, nos va a enseñar a citar, nos va a enseñar a parafrasear. Va a ser un amigo total. No te preocupes. No te atemorices por el Turnitin. Tiene un poquito de mala fama, pero en este curso va a ser al revés. También utilizaremos mucho de WhatsApp, correo electrónico y, sobre todo, el eje principal de la comunicación será el aula virtual. Ya tienes tú todos los materiales, todos los recursos en el aula virtual y, poco a poco, iremos desarrollando. Soy Marco Antonio Sarmiento. Soy un docente con 27 años de experiencia. Tengo mucha experiencia también en lo que son trabajos de investigación. He tenido la suerte de representar al Perú fuera de nuestro territorio. Hemos estado en Brasil, en México, en Chile, en muchas ferias de ciencia. Hemos tenido la suerte de ser segundo puesto iberoamericano de investigación científica. Así que me pongo a tu disposición. Con mucho gusto para poder ayudarte en este camino de aprendizaje del método científico y de la investigación científica. Te espero y a tu disposición. Muchas gracias. Gracias.